Durante el 2021 se inició la construcción del gasoducto para la masificación del gas natural en la región Piura, para cuya primera etapa se han instalado estaciones y válvulas de seccionamiento en puntos estratégicos de las provincias de Piura, Suyana, Paita, Talara y Sechura. El gasoducto requiere sistemas de alimentación de energía para operar, por eso Tesga ha instalado sistemas fotovoltaicos para las estaciones de Piura, Talara y todas las válvulas de seccionamiento desde Piura hasta Sechura. El sistema es práctico, muy interesante, la verdad tiene bastantes funcionalidades por explotar todavía, también se observa que es escalable y permite cubrir en estos momentos nuestras necesidades. Los sistemas más grandes tienen de 16 a 20 paneles solares de 400 watts de potencia pico, con un banco de 8 o 9 baterías de litio de 3.5 kilowatts hora que le brindan el 100% de autonomía para funcionar durante todo el día. Los demás sistemas off grid están conformados por 10 paneles de 400 watts de potencia pico y 6 baterías de litio cada uno. Todos los sistemas incorporan equipos de control y conversión especiales, que permiten atender con altos niveles de confiabilidad y estabilidad toda la carga energética que las estaciones demandan, tanto a 220 voltios en corriente alterna como en 24 voltios en corriente continua. Cada sistema instalado evita una emisión total aproximada de 2 toneladas de CO2 al año. Esta es una solución óptima que puede tener aplicaciones industriales, comerciales y domésticas para lugares donde el suministro eléctrico se encuentra muy alejado. La energía fotovoltaica nos permite pues trabajar con una alternativa energética limpia, en la cual nos permite pues reducir la huella de carbono. La energía fotovoltaica nos permite que la resistencia Reverend la cantidad de liberación positiva, una거든ita limpia, Pescala, la energía fotovoltaica delance y eléctrico. vacation en de Awakening. Les imitaciones mundiales. Mediaciones mundiales. Mediaciones mundiales. Segurías comerciales. Receridas por eléctros en los demostraden.